Y el monstruo es un personaje que comenzó en 1979 y acabó en 1939. Como niños sí, esperábamos a ver qué disfraz traía. Esto, creo que lo que es la ciudad de México, creo que quizás en ninguna parte se hace, ¿verdad? Es el monstruo, el monstruo. ¡El monstruo, el monstruo, el monstruo, el monstruo!